Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de ahora les voy a mostrar como hacer la puntada que estoy utilizando en esta piña Esta puntada hace tiempo ya se las había subido Pero sin querer eliminé el video Y me pidieron les volviera a subir la puntada Así que ahora se las voy a compartir en otro diseño Este es el material que vamos a estar utilizando Tengo tres tonos de hilo cristal Y vamos a comenzar a trabajar con estos dos tonos de hilo Vamos a ocuparlo en hebra doble cada uno de los dos tonos Para esto vamos a estar ocupando dos agujas al mismo tiempo Voy a comenzar a trabajar haciendo líneas paradas Así que vamos a fijar la hebra doble con cualquiera de los dos tonos A la mitad del diseño Para hacer las líneas paradas Entonces vamos a alinear Y a fijar de este otro lado Vamos a estar haciendo tres líneas juntas Que no nos vayan a quedar muy encimadas Así que alineamos y fijamos de este otro lado Salimos a un ladito Alineamos y fijamos de este lado Vamos a hacer así Tres líneas Y ahora vamos a hacer esta hebra a un lado Vamos a trabajar con el tono café Que les comento Aquí lo voy a fijar a un ladito Les comento que en el otro diseño utilicé un café más oscuro Pero se me termina Entonces utilicé este tono Alineamos y fijamos de este lado Y de igual manera Vamos a hacer las tres líneas Dos Y tres Y ahora vamos a regresar al tono verde Y vamos a hacer tres líneas Y así nos vamos a ir por todo el diseño Tres líneas del verde Tres líneas del café De este otro lado nos toca seguir con las líneas café Pues voy a terminar Ya terminé de rellenar toda la piña Así es como quedó Ahora vamos a trabajar con este tono de hilo Y lo vamos a hacer en hebra doble Vamos a comenzar fijando la hebra a la mitad del diseño Para trabajar líneas en forma acostada Y vamos a comenzar a trabajar en nada más los grupitos de las líneas café Los verdes ahorita no los vamos a tocar Bueno, vamos a estar levantando la línea número dos Que es la línea del centro Bueno, aquí tengo Aquí están una, dos y tres Pues levanto la del medio La café la dejo sin trabajar Y en el... La verde dejo sin trabajar Y en el grupito café Levanto la de en medio Así de esta manera En cada una de las líneas Vamos a levantar la hebra doble Como trabajamos Pero que sean las dos líneas del centro No vayamos a tomar Alguna de las otras líneas Ni vayamos a dejar Una línea Bueno, pues vamos a jalar la hebra Vamos a alinear más o menos por aquí Y fijamos Ahora vamos a salir arriba de la línea Y voy a dar vuelta Y ahora nos toca levantar la primera y la última línea Entonces levanto esta Y en la última Primera y última Deje, jalo la hebra Y del siguiente grupito de igual manera Primera Y última Nada más las del tono café Ahora la que habíamos levantado en la vuelta anterior Se queda por debajo Y así le vamos haciendo en cada uno de los grupitos Hasta llegar al final Bueno, aquí jalo la hebra Vamos a jalarla toda Vamos juntando las líneas Y fijamos Y salimos una vez más Aquí a un ladito Doy vuelta Y ahora nos toca levantar La línea de el centro Que sería Esta En cada uno de los grupitos Bueno, acá tengo una Me paso todas las demás líneas Nada más La línea del centro Del grupito de las líneas cafés Y hasta aquí Bueno, jalo la hebra Recuerden ir juntando las líneas Y fijamos Y así es como nos debe De quedar Para saber que si vamos bien Una vez que estamos así Volvemos a salir a un ladito Pero voy a dar vuelta Ahora vamos a trabajar Con las líneas Verdes Nada más Las cafés No las vamos a tocar Y vamos a levantar La primera Y la última De las líneas cafés Primera A ver Dejen Jalo la hebra Primera Y última Dejen Voy jalando Primera Y última Primera Y última De las líneas Verdes Una vez Llegamos al final Jalamos la hebra Juntamos las líneas Y la fijamos Aquí a un ladito Vamos a salir De igual manera A un lado Y voy a dar Vuelta Ahora nos toca Levantar La línea Del centro Del tono verde Esta En cada Uno De los grupitos Jalamos Jalamos la hebra Y fijamos Aquí Y vamos a hacer La última vuelta De este motivo Salimos a un ladito Damos vuelta Y nos toca Levantar Primera Y última Línea La del centro Dejamos por debajo Así Primera Y última Primera Levantamos Segunda Dejamos por debajo Y levantamos Así Hasta el final Jalamos La hebra Y fijamos Bueno y a partir De aquí Vamos a ir Repitiendo Los mismos Motivos Yo se los voy A ir mostrando Pero un poquito Más Rapidito Así que vamos A comenzar Sacando la hebra Aquí a un ladito Y ahora vamos A trabajar Con las líneas Cafeses Vamos a ir Levantando Todas las líneas Del medio Las del centro La número 2 De cada uno De los grupitos De las líneas Cafeses Así Hasta llegar A la orilla Pues ya jale Toda la hebra Al niño Y fijo Vamos a salir A un ladito Vamos a dar Vuelta Jalamos La hebra Y ahora Nos toca Levantar La primera Y la última Línea Del tono Café Así Hasta llegar Al final Ya jale La hebra Y la voy A fijar Salgo A un ladito De vuelta Y ahora Me toca Levantar La línea Del centro Todas las líneas Cafés El centro Así Por cada uno De los grupitos Una vez Terminé Fijé la hebra Y la rematé Porque ya se me había Terminado El tono Así Así que Con más Hilo Saco La hebra Aquí A un ladito Doy vuelta Y ahora Nos toca Trabajar Con el grupito Verde De este Vamos a levantar La primera Y la última Línea Primera Y última La del centro Se queda Por debajo Primera Y última Hasta llegar Al final Ya jale La hebra Y fijo Por aquí Salgo A un ladito Doy vuelta Y ahora Nos toca Trabajar Con la línea Del medio Levantándola Nada más La del medio Ya llegué Al final Voy a Fijar La hebra Y salgo A un ladito Y voy a Dar vuelta Y voy a Levantar Primera Y última Línea Del tono Verde De cada Uno De los Grupitos Ya terminé Fijo La hebra Y pues así Nos vamos A ir Trabajando Para la Parte de Arriba Ahora Nos tocaría Trabajar Con el Tono Café Después Con el Verde Hasta Terminar De Rellenar Para Cada Parte de Abajo Vamos A Nos toca Ahora El El tono Verde Sería Levantar Primero Primer Línea Y Última Y así En cada Uno De los Grupitos Después La línea Del Medio Y Después Primera Y Última Sería Lo Mismo Bueno Pues vamos A Terminar Terminé De Rellenar Así Es Como Quedó Esta Es Una Puntada Que Se Avanza Bastante Rápido Y Queda Muy Bonita Ya Nada Más Nos haría Falta Delinear Todo El Contorno Acá Yo Lo Hice Con Punto Cadenita Pero También Puede Ser Punto Atrás O Punto Pespunte Y Yo Lo Hice En Hebra Sencilla Bueno Pues Espero Que Les Ha Gustado Este Video Si es Así Le Pueden Dar Me Gusta Comentar Que Tal Les Pareció Pueden Compartir Este Video Si Son Nuevos En El Canal No Olviden Suscribirse Y Activa La Campanita Para Que Les Lleguen Todas Las Notificaciones De Cuando Subamos Un Nuevo Video En Este Canal Si Hacen Esta Puntada Me Pueden Compartir La Imagen Al Correo Electrónico O Al Grupo Están En Este Canal Y En Mi Canal De Tejidos En El Video Donde Les Muestro Este Diseño Terminado Les Comenté Todas Las Puntadas Pueden Encontrar Que Puntadas Utilice Y Los Enlaces A Cada Uno De Los Videos Bueno En La Descripción Les Dejo El Enlace Al Video Donde Les Muestro El Diseño Terminado Y Ahí Podrán Encontrar Todas Las Puntadas Pues Nos Vemos En El Próximo Video Aquí Los Espero Hasta Luego